¿Cuáles son algunos factores básicos en términos a lo que es la construcción de la nación aymara? Quisiera enumerar al menos cuatro factores. Algunos son los factores internos, otros son los factores nacionales, otros son los factores coyunturales y también factores globales o internacionales. De hecho, los factores internos, en el mundo aymara, hay algunas temáticas que necesitan recibir, si ustedes quieren, su, diríamos, algo así como su revolución francesa, como digo, por una profunda transformación. Un tema de que se necesita trabajar en esa área, que ya lo había mencionado en ese trabajo de 1999, pero que todavía veo que es importante, es el tema del patriarcalismo. Si consideramos, por ejemplo, las instituciones aymaras, sean los sindicatos, AIUS, y el activismo aymara en sí, es bastante dominado por ideas patriarcales. Entonces, en esta parte, una manera de renovarse sería, por ejemplo, se habla del mágico, cuando se habla de la reconstrucción de AIUS, generalmente es el mágico el que tiene el mayor, o el hinakata el que tiene el mayor trascendencia, y existe la romantía, claro, pero esto es una dimensión complementaria. Entonces, ahí, por ejemplo, necesitaría una pequeña transformación, una pequeña, una renovación. Mayor, si ustedes quieren, no hemos escuchado mucho acerca de feminismo aymara, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí se necesitaría una renovación. Un día que haya más mujeres, digamos que un 50% también sería muy interesante, ¿no? Entonces, ahí es una temática que yo veo. Lo otro es en cuanto a las diversidades sexuales, ¿no? Es decir, ese tema tampoco se trabaja, el tema de las diversidades sexuales, ¿no? Muchas veces he leído algunos artículos que dicen que las diversidades sexuales no existen en el mundo armado, o en el mundo indígena o en ti, ¿no? Cuando, si vemos los museos sexológicos en el Perú, por ejemplo, se va a ver cuán diversa era la sexualidad antes de los incas. Los incas han estado entabezando mucho la heterosexualidad, pero antes se ve otra realidad más diversa, ¿no? Entonces, ese es un otro aspecto que yo creo que es importante, ¿no? Luego, un otro aspecto que necesitamos trabajar más es el aspecto de la religión, de la religión animada, ¿no? Se habla de religiosidad muchas veces, se habla más en un sentido ritual, ¿no? Algunas veces se habla más como parte del folclore, pero habría la dimensión espiritual, ¿no? Este, la dimensión filosófica, ¿no? Esa parte necesita ser mucho más trabajada, ¿no? Si ustedes quieren, reinventada, ¿no? Entonces, ese es un otro aspecto, ¿no? Después, un aspecto que también yo veo muy lento es la reconstrucción de los años, ¿no? Especialmente en algunas regiones, digamos, en el suyo Pacajes, o la nación Pacajes, se ve que existe, ¿no? Pero no tiene una real fuerza como tiene la Federación de Campesinos de la Policia Pacajes, ¿no? Tiene un poder parcial, y en el caso de Pacives es mucho más pequeño. En algunas regiones sí es grande, especialmente en el norte de Potosí, ¿no? Pero ese aspecto, la reconstrucción de años, con todas las oportunidades que da el Convenio 169, no se ve que se está realmente avanzando, ¿no? Bueno, luego diría también sobre la idea de consenso, la idea de consenso. En las comunidades, ¿no? Sea en sindicato, sea en I.U., es bien importante el consenso, ¿no? Pero también sería muy importante trabajar el derecho a la disidencia, ¿no? El saber vivir en diversidad, ¿no? Que haya, o que ese autor le hace, o opiniones militares, el derecho a la disidencia. Ese es un aspecto que no se trabaja también, ¿no? Ya sería necesario trabajar. Si ustedes quieren, hay muchos aspectos del mundo animal, ¿no? Que necesitan ser, que necesitan renovarse, vivir de perspectiva, ¿no? Que necesitan renovarse, que necesitan reverdecer a las circunstancias actuales del siglo XXI, ¿no? Y esa es una dimensión. Luego viene el segundo factor que mencioné, que eran los aspectos nacionales, ¿no? El factor nacional, en este caso, relacionado con la formación social boliviana, ¿no? Relacionado con la historia de Bolivia, ¿no? Un término nuevo que se utiliza mucho hoy en día es el término, por ejemplo, originario, ¿no? Originario, pero en el pasado, digamos, era campesino, y mucho más antes era indígena, y mucho más antes era indio, ¿no? En ese sentido, una dicotomía entre los rurales y los repanos, parece que no hay realmente una transformación. Yo estaba viendo en la televisión, en la TV, una propaganda sobre contra el racismo, y dice, todos somos iguales, o algo así, y menciona, y dice, originarios, citalinos, pequeños, altos, modernos, mujeres, etc. Entonces, pone la idea de citalino opuesto a la idea, originario como opuesto al rural, o a los citalinos, entonces se está presentando la idea como rural. Entonces, la cosa no ha cambiado, ¿no? Es decir, lo original se está incluyendo como un término muy bueno de campesino, por ejemplo, ¿no? Siendo que la mayoría de los albares y otras comunidades étnicas de Bolivia realmente vivimos en las ciudades, ¿no? Entonces, ese es un segundo elemento profundo que yo creo que no ha cambiado, ¿no? Los términos han cambiado, pero lo de fondo sigue lo mismo, ¿no? Entonces, ese es un aspecto que quería mencionar, ¿no? Después, en el aspecto nacional, justamente, en este segundo factor que estoy mencionando, justamente Bolivia tiene, pues, con esa idea de Estado multinacional, ¿no? Justamente puede convertirse en un campo muy... Depende de cómo se trabaje, ¿no? Y depende de los factores del mundo, pero puede ser un buen campo para realmente relaborar, reconstruir la idea de la organización normal, ¿no? Entonces, ese es un aspecto que habría que considerar, ¿no? Como decía en principio, la nueva constitución política del Estado, ¿no? Este... Por ejemplo, es un aspecto la ley contra el racismo, ¿no? Este... La ley marco de autonomías. Todos esos pueden ser oportunidades muy interesantes, ¿no? Yo sé que hay muchas críticas sobre todo eso, ¿no? Pero también lo interesante sería ver si se les está haciendo un uso creativo de todas las oportunidades que pueden brindar esas leyes, ¿no? Si les... Como se dice en Bolivia, si se les está sacando un jugo a esas nuevas leyes, ¿no? Que en muchos casos son únicas en el hemisferio, ¿no? Occidental, ¿no? Es decir, por muy pequeño que se vean los cambios en Bolivia que están involucrados en el tiempo, ¿no? Si contrastamos con el resto del hemisferio, esos son cambios o oportunidades excepcionales, ¿no? Entonces, eso dependería como se lo veis. Por eso, yo quería tocar este punto porque tal vez no se está trabajando lo suficientemente en forma creativa para aprovechar esas oportunidades, ¿no? Después, haciendo siempre una comparación con ese trabajo que se dice en 1999 sobre el futuro de la Unión Armada y cómo es en el 2013, ¿no? Un aspecto que en ese entonces habías mencionado son las ideas de políticas preferenciales, cuotas, y eso se ha trabajado en Bolivia en términos de representación, especialmente en el área de la participación de la mujer, ¿no? Eso se ha trabajado bastante, ¿no? Hay también en la situación de Bolivia, al menos en términos formales se ve extraordinario, ¿no? Pero, por ejemplo, hay una ley que en alguna parte está subiendo el Parlamento sobre las lenguas, no se llaman lenguas originarias, ¿no? Entonces, eso sería interesante también trabajar. Hay dos cuestiones esenciales, ¿no? Aunque ese término no siempre suena tan bonito, ¿no? Hay dos términos esenciales que hacen al futuro de la nación armada, al futuro de la identidad armada, y es el tema del aspecto de la religión armada y el aspecto de la lengua, ¿no? Y esos aspectos, es decir, yo les cuento de mi comunidad en Marquilata, ¿no? las, este, cuando yo llamo mis parientes en Marquilata, todos están hablando castellano de la casa en la comunidad, ¿no? En Calabria. Y hace 15 años atrás, 10 años atrás, hablaban, les hablaba de la mar. Entonces, se ve que la castellanización ha pasado profundizado a medida de que la integración ha funcionado mucho más en Bolivia, también, el retroceso de las, de la mar es, 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 es grande, ¿no? Ahora, que eso lo usan en algunos ambillas, áreas o aspectos de la vida, pues, sí, eso es cierto, ¿no? En las reuniones de sindicato o de laico, sí, se lo utiliza, pero las nuevas generaciones tienden a usar menos, ¿no? Y es un aspecto que ellos trabajan bastante, es usar más la lengua animal. Yo, por ejemplo, en el futuro quisiera decir, bueno, si tengo alguna charla, yo quisiera hablar solamente en la armada, si algún beneficio es alguna charla, es poder hacer eso, ¿no? Ese, ese aspecto, ¿no? Y el aspecto religioso que había mencionado, de, 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 también, cómo las nuevas leyes, por ejemplo, ya incluyen, pueden dar políticas preferenciales, puede ser, puede trabajar eso de crear políticas preferenciales para las religiones, motivas para la religión armada, y, y así, y se va avanzando, ¿no? Si no, este, si no se avanza eso, esa idea de, este, diversidad, debe convertir solamente en una cosa formada, Una cosa, casi como un adorno puede volverse, ¿no? Y eso, no solo depende, ¿no? De, del Estado, ¿no? Yo sé que aquí en Bolivia es mucho, todo es el Estado, ¿no? Este, no es, todo es el Estado, ¿no? y las iniciativas individuales, ¿no? La micropolítica, ¿no? Esa área, esa área no se, no se trabaja, ¿no? ¿Cuántas, con tantos miles de armadas que viven en La Paz y en el Alto, ¿cuántas instituciones se puede construir, no? ¿Cuánto se puede potenciar la idea de la nación humana en la sociedad civil, ¿no? Que no depende de los Estados, ¿no? Eso depende de las iniciativas individuales. Y ahí, yo creo que, vuelvo a decirles lo que dije hace un momento, es decir, se necesita solamente eso un poco más de creatividad para aprovechar esas oportunidades que en otras partes del mundo no hay.